Para conocer el estado de ánimo en nuestro país, basta con ver los titulares de los diarios. Si en la portada aparece el valor del dólar, los argentinos estamos muy nerviosos. Esta semana hubo de todo. Licitación de bonos del Tesoro, cayeron el precio de los bonos en pesos, el Banco Central debió salir a sostenerlos, se conoció el dato de inflación, múltiples movilizaciones sociales en las calles. Como nunca antes, ¡qué bien vino el feriado! O no tanto, porque los titulares estaban avisando que durante el fin de semana se analizarían ciertas medidas. Ahora, hay tantos frentes abiertos que resulta difícil saber medidas para qué. ¿Para bajar el dólar? ¿Para controlar la inflación? ¿Para evitar más cortes en las calles? Entonces, llevamos demasiados meses con los mismos problemas, así que hay algo que no se está haciendo bien. Vayamos al origen del nerviosismo de estos días. El mercado le viene pidiendo al Tesoro en cada licitación, bonos cada vez más cortos y mayormente atados a la inflación, porque teme esto de la depreciación del peso. Pero en los últimos días se ha empezado a temer por el repago, entonces se empezó a desprenderse de los bonos. Eso hizo caer las cotizaciones. El nerviosismo, las cotizaciones en baja, hizo que se provocaran más ventas. Ya sabemos cómo es esto. El Banco Central debió salir a sostener esas cotizaciones emitiendo pesos. Ahora bien, los inversores se desprendieron de los bonos y se encontraron con pesos en la mano. Esto está en todos los libros de economía, no importa la ideología. El exceso de pesos se va a la moneda más fuerte, que en el caso de nuestro país, además, es escasa. Esta es la razón por la cual los dólares financieros comenzaron a subir. Y en nada empieza a subir también el valor del dólar blue. Y en muy poco tiempo se va a traducir en aumento de precios, que van a ajustar justamente por esto, por el valor del dólar. Y que el Banco Central ahora venga a intentar alguna política monetaria subiendo tasas, no tiene una buena proyección de ser efectivo. Porque cuando empieza a repudiarse la moneda local, no hay tasa de interés que otorgue un rendimiento que nos haga ahorrar de nuevo en ella. No le esperan meses tranquilos a este gobierno. Tiene internas en el partido gobernante, menor liquidación del agro por una cuestión estacional, tiene el fondo monetario atrás, tiene la cuestión social. La cuestión económica no la ha sabido manejar desde el principio. La cuestión financiera se le volvió indomable. Y la cuestión social es un polvorín. El partido gobernante a esta última, en general, sabe tenerla bajo control. Solo resta saber qué tanta pericia tiene para las otras dos. Gracias. Gracias. Gracias.